El bajar la calificación sí afecta a Pemex y afecta a... Podría, no sé si usted lo ve así, podría afectar la calificación soberana de la deuda de México. Entonces, esa sería mi siguiente pregunta. Sí, pero no afecta en nada. Es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario Internacional, que está totalmente desacreditado. Las calificadoras, pues es lo mismo. Cuando no solo estaba mala economía, sino imperaba la corrupción en Pemex, era muy buena la calificación para Pemex y para la Comisión Federal. Me recuerda también a otra calificadora, la calificadora de los aeropuertos. Cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo dominaba, el crimen organizado, el narcotráfico, tenía la máxima categoría, el aeropuerto de la ciudad. Cuando llegamos nosotros, nos bajan de categoría. Ahora que está, cuidado, el aeropuerto. Y ya nos entra la droga que entraba con licencia. Por el aeropuerto. Entonces nos dicen, no tiene categoría 1. ¿Y? ¿Y qué pasa? Son calificadoras que actúan en función de intereses. Lo peor de todo es que hasta se les tiene que pagar. No pasa nada. Aquí se tiene que tomar en cuenta, en el caso de Pemex, que la deuda de Pemex ha bajado. Y eso lo podemos probar. A ver qué nos mandan en los comportamientos de deuda. Para, de una vez desmentir a la calificadora esta. O sea, para exhibirla como falsaria. Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es que es más la producción en Pemex. La extracción de petróleo, primero. Entonces es, este, pues, una burla. Todo esto de las calificadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.